Junto con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública de este Ayuntamiento Constitucional de Arandas consideramos que las solicitudes de pensión en materia del presente dictamen se encuentran apegadas a derecho y es totalmente viable proceder a su debida aprobación en pleno en relación a lo establecido en la parte de las conclusiones del presente dictamen. Segundo, en consecuencia de lo anterior, se aprueba la pensión por concepto de jubilación de los ciudadanos Alejandro Rubio Vera, Salvador Sánchez Bustos y Luis Velázquez Asencio. Por lo anterior expuesto, se propone a este pleno el siguiente punto. Único, se nos tenga proponiendo en los términos del presente el dictamen que resuelve la iniciativa de pensión a favor de los ciudadanos Alejandro Rubio Vera, Salvador Sánchez Bustos y Luis Velázquez Asencio en los términos y consideraciones expuestos en el presente dictamen. Arandas, Jalisco, 25 de octubre de 2016 y firman los regidores Esperanza Hernández Alfaro José Luis Valle Magaña, María Elena López Lozano, Sergio González León, Juan Elvira Hernández y Juan Elvira Hernández Lozano. ¿Es cuánto, presidente? ¿Comentarios? Bien, al igual que el tema de don Pedro, pues yo creo que son personas que también ya cumplieron su proceso de trabajo en el ayuntamiento y pues también tienen merecido que se les reconozca ya con su pensión. Si no hay comentarios, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación si autorizan este dictamen en los términos expuestos. Por instrucción de esta presidencia, pregunto a los municipios presentes si autorizan este dictamen en los términos expuestos, quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son ocho votos a favor, cero en contra y cero abstención. Se aprueba este dictamen con ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número siete, sobre asuntos varios del orden del día, se les informa que se presentó uno, mismo que contiene oficio número A-342-2016, signado por el presidente municipal, maestro Salvador López Hernández, por el cual propone al ser Rodolfo Magaña de la Cruz, como administrador de los mercados morelos e independencia de esta ciudad, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura al escrito. Como indica, señor presidente, este oficio, el oficio A-342-2016, signado por usted, tiene como finalidad el que se agendara en el punto número siete de asuntos varios del orden del día para esta sesión, la propuesta que usted hace para que el señor Rodolfo Magaña de la Cruz, funja como administrador de los mercados municipales morelos e independencia de esta ciudad, sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano las atenciones prestadas a la presente, quedando de usted como su atento y seguro servidor. Es cuanto, presidente. Muy bien, este, ayer por la mañana y por la tarde estuve platicando con cada uno de ustedes con respecto a la propuesta que se hace del señor Rodolfo. Rodolfo es un hombre que ha demostrado durante el ejercicio profesional en empresas privadas ser un hombre de trabajo, ser un hombre muy serio, muy responsable y en el año que tiene aquí en el ayuntamiento pues ha sido también muy entregado, además que tiene conocimiento de la situación en cuanto a que conoce a mucha de las gentes que van a estar como locatorios, él es de Arandas y viene de trabajar de la empresa Bimbo. Creo yo que es un hombre de confianza en el sentido de que va a llevar a buen puerto este proyecto y por ello yo me di a la tarea de preguntarles a ustedes su opinión, pedirles el apoyo para validar el nombramiento y en ese sentido pues solicitarles algún comentario que pudieran hacer al respecto, si es que lo hay y si no pues otorgar el nombramiento a esta persona. ¿Alguien quiere comentar? Yadira. Gracias, presidente. A partir del nombramiento que se le diera al señor Rodolfo, ¿cuándo se dará apertura o se entregará ya formalmente a los locatarios? Nosotros estamos pensando que en un término de no más de un mes debemos de dar ya el banderazo de apertura de todos los locales. Queremos hacerlo de manera simultánea para que no genere imprevistos. Entonces yo creo que más tardar en un mes estaremos nosotros dando el banderazo ya de apertura a la venta de los productos y la atención a la gente en el mercado. Si podemos organizar antes la entrega y la apertura, lo hacemos antes. Ok. ¿Alguna razón por la que se está extendiendo el tiempo después de la inauguración que se hizo con el arranque del gobernador? Sí, logística y también pues la búsqueda de la persona que yo consideraba adecuada. Ok. Y en cuestión de la percepción o el sueldo que el señor Rodolfo tiene en el momento, ¿será el mismo o se le va a dar al... Yo creo que podemos pensar en aumentar un poquito el sueldo. Aquí hay una ventaja. No estamos duplicando nómina ni estamos aumentando nómina. Él sigue con la percepción que tiene, pero yo creo que el cargo sí va a requerir que se le ofrezca un poquito de aumento. Muchas gracias. Pepe. Bien, yo personalmente expresar que lo que yo conozco a Rodolfo es gente seria y sobre todo lo que a mí me convence es que no tiene conflicto de intereses. Porque creo que para ese puesto va a ser muy importante que quien sea el administrador no tenga conflicto de intereses. Exacto, correcto. Porque seguramente se van a presentar más de alguna situación como es de esperar. Es correcto, gracias. ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, damos por enterado al pleno y en su oportunidad haremos el trámite correspondiente para que Rodolfo Magaña de la Cruz oficialmente quede registrado como el administrador de los mercados. Sí, tenemos la presentación de otro asunto más donde se solicita, se requiera la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que emita su dictamen de la propuesta de reglamento para la administración y uso de los vehículos oficiales para el municipio de Arandas, Jalisco. Adelante Ricardo. Senador Ricardo Morales. Gracias. 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 La siguiente iniciativa de acuerdo, suscrita por la ciudadana Isabel Bañuelo Ramírez y su servidor Cristian Jesús Torres Bolaños, en nuestro carácter de regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, tenemos a bien someter la siguiente iniciativa de acuerdo, mediante la cual solicitamos al pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, la siguiente iniciativa que tiene por objeto solicitarse requiera a la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que emita su dictamen de la propuesta de reglamento para la administración y uso de vehículos oficiales para el municipio de Arandas, Jalisco, por la cual manifestamos la siguiente. En sesión ordinaria de Ayuntamiento del 16 de junio de 2016, dentro del punto 5, inciso I, se presentó ante el Honorable Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 de Arandas, Jalisco, la iniciativa con turno a Comisión de Reglamentos y Vigilancias para su estudio y dictamen de la creación del reglamento para la administración y uso de vehículos oficiales para el municipio de Arandas, Jalisco, aprobándose por unanimidad. Cabe mencionar que el artículo 94 del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, reformado y aprobado por la presente Administración Municipal 2015-2018, señala lo siguiente. Artículo 94. Las iniciativas provenientes de los o las municipios de las comisiones del Ayuntamiento se turnan a las comisiones que correspondan para su estudio y dictamen. Las comisiones deben emitir su dictamen dentro de los 60 días naturales siguientes a aquel en que se les turnó. Este plazo puede ampliarse si a juicio de la comisión requiere mayor estudio, situación de la cual se debe dar aviso al Ayuntamiento para su aprobación. Y el único punto de acuerdo es, se solicita, se requiera a la comisión de reglamentos y vigilancias para que se emita su dictamen de la propuesta de reglamentos para la administración y uso de vehículos oficiales para el municipio de Arandas, Jalisco, con fecha del 24 de octubre de 2016, y firma la ciudadana Isabel Bañuelo Ramírez y servidor Cristian de Jesús Torres Bolaños. Muy bien, ¿hay algún comentario al respecto? Cristian. Bueno, como comentamos aquí en la exposición de motivos, pues es una iniciativa de ordenamiento municipal que se solicitó en Cabildo hace cuatro meses, por lo cual el artículo 94 menciona que tienen 60 días naturales, ya ha pasado casi el doble del tiempo, por lo cual sí solicitamos a la comisión que se den a la tarea de revisarlo para tenerlo lo antes posible, ya que consideramos que es un reglamento muy necesario para la administración y control del uso de vehículos oficiales del municipio. Les cuento. ¿Alguien más? Pepe y Yadira. Bien, pues respaldando aquí al compañero Cristian, creo yo que en esta administración, en lo que va de la misma, pues se han ido tomando acciones, medidas, tendientes a la eficiencia en el uso de los recursos, a los ahorros. Claro que el contenido de esta iniciativa propuesta por la compañera Anabel y el compañero Cristian, pues tiene como finalidad, entre otras, en lograr algunos ahorros que precisamente se deriven de un buen uso de esos vehículos, así como también de evitar inhibir algunos riesgos que en ocasiones se puedan estar corriendo por falta de los controles a los que seguramente se está aspirando a tener a través de este reglamento que propusieron. Muy bien, gracias. Yadira. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que el seguimiento de lo que abordemos nosotros en sesión ordinaria o extraordinaria de ayuntamiento es muy importante, por la formalidad que ello amerita. En la misma sesión, su servidora solicitó información respecto a los responsables, de todo el personal del ayuntamiento que tienen a su cargo unidades del municipio, litros de gasolina, tipo de vehículo y demás. Decirles, bueno, que también a la fecha no se me ha entregado completa la información, por lo que aprovechando esta iniciativa para darle seguimiento a estos puntos, también solicitaría de la misma manera, se formalice y se dé por completa la información solicitada por su servidora. Muchas gracias. Gracias. Cristian. También me gustaría dar lectura al oficio que proviene de la dependencia de la Secretaría General con número de oficio 00641-2016 dirigido a la licenciada Liliana Lleón, síndico de este ayuntamiento, y le voy a dar lectura al oficio. Dice, por medio de la presente recibo un cordial saludo, así mismo me permite informar a usted que para efectos conducentes en la sesión ordinaria del Ayuntamiento número 14, diagonal 2016, de fecha 16 de junio del presente año, bajo el inciso I del punto 5 del orden del día, fue aprobado por el Pleno el turno de esta iniciativa de ordenamiento respecto a la creación del reglamento para la administración y uso de vehículos oficiales del municipio a las comisiones de reglamentos y vigilancia, patrimonio municipal y hacienda pública para su estudio y dictaminación. Con fecha del 29 de junio del 2016. Entonces, nada más para si se puede dar la atenta respuesta a esta petición. Muy bien, ¿más comentarios? Si no hay más comentarios, instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación este punto. Como indica el presidente, por instrucción de esta presidencia voy a someter a votación esta iniciativa, quien se encuentre a favor de la misma en los términos expuestos, a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Bien, en este caso se instruye al licenciado Ricardo Morales Arias para que gire oficios y realice las acciones correspondientes a las personas indicadas para que dé cumplimiento a lo correspondiente en este punto. Si no hay más asuntos que tratar, comentarios se hace del conocimiento a los señores regidores que la fecha para la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento se les notificarán tiempo y forma. Les agradezco su voluntad y su responsabilidad. Buenas tardes. No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida a las 11.09 del día 25 del presente la sesión del ayuntamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.